¿Qué es la historia de Israel? Es algo muy personal y quiero contarles una pequeña historia sobre mi vida. Llegué a Israel solo a la edad de casi 11 años. Mi papá y mamá estaban en... había mucho antisemitismo en Argentina, había problemas, tenían problemas de vender la farmacia, mandaron a un kibbutz. Y en el kibbutz donde cual llegué a la edad de casi 11 años estaba solo. Y todo iba bien. A los 12 años mi papá y mamá llegaron a Israel a Haifa y compraron una farmacia, pero como yo estaba muy contento en el kibbutz, dijeron, te puedes quedar ahí si quieres. Y yo quería quedarme en el kibbutz. Pero a la edad de 14 años vino una maestra que le daba preferencia a los alumnos que los padres eran populares en el kibbutz. Entonces si tus padres eran populares... Te demostraba el amor que tenía por la clase de tus padres. Y tus padres eran menos populares, se achicaba un poco. Y yo estaba por ahí, no tenía padres en el kibbutz. Entonces no era popular con ella. Y también los estudios iban bajando los grados. Al final del año me dijo, puede ser que vos no querés ser kibbutznic, no querés ser un miembro de kibbutz porque no estudias bien. Claro, con ella no quería estudiar. Entonces pensé, ¿qué hago? Llamé a mi mamá y dijo, quiero venir a vivir en Haifa. Dijeron, bueno. Entonces fui a Haifa. Y el barrio donde estaba la farmacia era bastante pobre. Y entré a un colegio en el cual había una maestra que el momento que me vio dijo, ¡Qué lindo que llegaste aquí! ¡Qué habilidad intelectual tenés! Y la manera que te comportás, no sos como un israelí. Eso era un elogio. Y ella, desde ese momento, me puse un estudiante muy bueno. Tenía los grados muy altos. Y retroactivamente, en retrospectiva, cuando pienso sobre esta mujer, lo que me dio el poder de verme como soy y que tengo poderes adentro mismo de que nadie me dijo que existían. Y eso para mí es liderazgo. Y por esa mujer, yo soy un maestro y después un educador como ustedes en lugares informales. Y después un académico que escribe muchos libros, va por todo el mundo hablando de estas cosas. Haciendo análisis de líderes proactivos como esa maestra. Porque en mi vida siempre busco maestros o líderes como estos y critico a esos que son como la otra. Y ustedes, pero eso también lo tenemos adentro de nosotros. Y cómo nos conectamos a esa parte que es proactiva, que trata de ver a cada persona como es. Y ver que tiene mucho más potencial de que la sociedad alrededor puede ser creer. Y eso me hizo, como académico, y todavía dos días por semana soy, en castellano no sé si hay como orientador, school counselor, medio psicólogo, en un colegio trabajo dos días por semana. Pero el resto estoy en la academia, en la universidad y el college. Y ahí me gustó buscar líderes proactivos como la directora del caso de la escuela Keshet. Ella es una mujer casada totalmente ortodoxa, judía ortodoxa, casada con un hombre laico. Y ella creó un colegio que en el cual la gente, para ustedes no es raro, pero en Israel es raro. Judíos ortodoxos y laicos juntos estudian, se conocen, porque ella cree que la decisión de los años 50 de separar a los religiosos y los laicos es algo muy estúpido, y yo creo que también. Y ella abrió esta escuela, que es muy exitoso, y por el libro que escribí en Israel, que también se tradució por Pablo Macmillan en Nueva York, el colegio se hizo muy popular. Y hay cientos de colegios que van después del examen de una mujer que un día decidió la realidad no me gusta, quiero cambiarla y voy a hacer algo por eso. También tengo otros ejemplos, porque ahora un psiquiatra de la Universidad de Tel Aviv, de la escuela médica de ahí, dijo, Yuda, no son nada más maestros los líderes, hay también médicos, hay también trabajadores sociales, organizadores de comunidades, y empezamos a hacer research de gente así, y nos ayudaron estudiantes del college donde yo trabajo, David Yelling en Jerusalén. Una de las mujeres es Daniela Berfman, ella no se puede mover, está en una silla, nada más un dedo se mueve, así totalmente chiquitita, no sé si acá pudiera hablar con ustedes, pero Daniela, no me sorprende que ella abrió en Jerusalén el centro de, ¿cómo se dice? Advocacy, de ayuda a gente como ella que tiene limitaciones físicas, que pueden tener trabajo y vida social, ella hizo toda una organización para cambiar la percepción de los israelíes sobre gente como ella. Entonces, en su caso también fui a la narrativa personal de ella y me dijo, mi papá y mamá cuando yo crecía, aunque era así desde el momento que nací, y me dijeron, Daniela, vos en tu vida vas a poder hacer lo que quieras. Y ella, con ese pensamiento fue, su héroe es Nelson Mandela, y se quedó con la idea, y ustedes exactamente como líderes tienen que conectar a los jóvenes, aunque sean tan cínicos y todo, que ellos pueden hacer todo en el mundo, como el caso de Daniela. Hay otro caso del rabino Eckstein, el Eitan Eckstein, es el hijo del presidente de esta universidad, él se puso, quiso ser rabino ortodoxo, fue rabino ortodoxo, salió a hacer shalíaj en México, algunos de México puede ser que lo encontraron, a Rab Eckstein, y él viene de una comunidad judía ortodoxa, los judíos ortodoxos en comunidades muchas veces no quieren hablar de prostitución, droga, no, eso no existe con nosotros. Y él es un poco más abierto, en México una persona casi se iba a morir, le dio 200 mil dólares para que otros no se mueran de las drogas, agarró el cheque y no sabía, ¿qué voy a hacer con este cheque? Yo no sé nada de drogas, nunca escuché de eso, pero le dijeron, hay problemas. Entonces él buscó, ¿a dónde fue? A una iglesia. ¿Por qué a una iglesia? Porque hay un encuentro de narcóticos anónimos, y ahí está sentado, pero ve que la gente está bien vestida, gente que parece más rica de que el común mexicano, entonces le pregunta a uno, decime, ¿hay judíos aquí? Y él dice, el rebe pregunta si hay judíos, y todos empezaron a reír y todos levantaron la mano. Entonces él dijo, ¿por qué están ustedes en la iglesia? Porque ninguna sinagoga nos va a quedar a ayudar. Y él se fue enfuriado a la comunidad y les dijo, ¿por qué no los ayudan acá? Y dicen, ¿qué, nos va a traer drogadictos a la sinagoga? Y él dijo, no voy a traer drogadictos de Tailandia, voy a traer a tus hijos. Y así empezó una organización que se llama Retorno, y empezó a entender cómo trabaja el asunto de volver a la gente a otro camino. Volvió a Israel y ya tenía en el olfato que puede existir drogas en comunidades judías, y encontró a mucha gente con problemas de drogas en la comunidad ortodoxa, algo que la comunidad nunca quería hablar, que es un líder, ver un problema y decir, aunque soy religioso y no hablamos de estas cosas, yo no voy a quedarme así, voy a abrir los ojos y tratar de ayudar. También está el caso del cura Emil Shufani, de árabe cristiano, que hace encuentros entre judíos, musulmanes y cristianos de todos los lugares en Auschwitz. ¿Y por qué? Porque él cree que los árabes, que él es uno de ellos, no entienden el sufrimiento judío, porque los árabes cuando ven judíos ven soldados y ven aviones y no entienden qué es el complejo judío. Y gente que volvió de ahí me contó de que es la primera vez que pudieron verse como seres humanos cuando estuvieron en ese lugar en el cual crímenes contra la humanidad más horribles pasaron de cualquier caso. Lo que yo entendí de esta gente es que siempre buscan por soluciones nuevas que no existían antes. Entonces, ustedes, como dicen en inglés, you have to think out of the box, pensar afuera de la manera conforme, también son ambiciosos y persistentes, pero no ambición de tener Gita, sino una ambición de cómo yo puedo cambiar el mundo. Tengo este cuerpo por 60, 80, 120 años, para qué ocupar espacio en este mundo, sino para hacer algo que cambie la sociedad. Y no tiene que ser que cambiar todo el mundo, puede ser como esa maestra que yo encontré en el colegio que cambió mi vida, porque tenía la capacidad de verme. Eso es todo. Así sos un líder. Si tenés suerte, como algunos de los que yo investigué y tener más afecto, bueno, nuevas ideas para el cambio en gran escala, eso sí, a veces lográs tanto de que otra gente quiera hacer lo que haces. Encontrar lo que no funciona, el rabino Eksten, no, esto no funciona. Mirar así a la realidad y decir, no, judíos no están en cocaína, no, eso no es una buena idea, porque también tenemos esos problemas. y cómo convencer a una sociedad entera a hacer pasos nuevos. Y eso, vuelvo al caso de Ruth y Leavi con el colegio Keshet, es el caso de que ella quería, no, volvamos a los años 50, a esa decisión estúpida de separar a religiosos y laicos y conectemos de vuelta gente que no está conectada. El asunto es también imaginar cosas que no existen, dejar a la imaginación volar y pensar cuál es mi visión que tanto quiero llegar, con quién puedo llegar a esa solución que nadie pensó y que nadie pensaba que era posible, cómo pienso en una manera que nadie pensó antes y para eso tienes que tener una imagen de un futuro, al cual vos querés llegar. Y con eso quisiera hacer un pequeño ejercicio físicamente muy simple. Lo único que ustedes tienen que hacer es levantarse, pararse un segundo, eso es todo. Prometo que ustedes no se van a olvidar de esto, lo van a usar toda la vida con otros grupos. Lo aprendí de un colega, no hablen, es muy importante que escuchen, lo aprendí de un colega en México cuando fui a ayudar al VAD, a Ginuch y la Universidad Hebraica en el año 2012. Entonces, ustedes por favor agarren la mano derecha, sin mover los pies, cuidado, no empujar a la persona que está al lado, van a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, lo máximo que podés, mirad dónde llegó, a dónde estás mirando con el dedo, hace una imagen en la cabeza y volvé, y volvé, y volvé. Ahora, no hagan nada, no hagan nada, confíen en mí, por favor. Nada más cierren los ojos, no hagan físicamente nada, pero con los ojos cerrados, no hagan nada con el dedo, no hagan físicamente nada, piensen en la imaginación, al punto del cual llegaron, y piensen en la imaginación, cómo van mucho, mucho más lejos de ese punto. Eso es todo, no usen el dedo, no hagan nada, pero en la imaginación, lleguen ahí. Ahora abren los ojos, pongan el dedo, y vayan al lugar a la cual la imaginación te llevó. Muchas gracias. 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 Gracias.